Muy cómodamente Bueno, hoy estamos muy felices de presentar el libro de Gaby de Gaby Luzi, creo que la mayoría de ustedes la conocen quizás o probablemente conozcan más su poesía se van a encontrar con su primer libro de cuentos que para nosotros es un gran honor tener en el catálogo y también es un gran honor para nosotros terminar este año que fue un año de un montón de cosas que estuvimos trabajando por la editorial y como que este cierre la verdad es que nos da mucha alegría es un libro que esperábamos mucho que tenemos una gran felicidad de contar con él